Estamos ahorita en el reclutamiento, en el periodo de reclutamiento de aquí hasta el día 12 de diciembre de capacitadores y supervisores, aquel ciudadano que tenga la, que sienta la habilidad de poder convencer, sensibilizar y capacitar a una persona que se acerque aquí con nosotros. Aquí les vamos a dar los requisitos para que puedan aplicar para el puesto de capacitador o de supervisor en su caso. ¿Alrededor de cuántas personas? Ahorita llevamos cerca de 120, requerimos cerca de 300, entonces acérquense, vamos a estar recibiendo solicitudes de las 8 y media a las 4 de la tarde y los sábados, eso es de lunes a viernes, los sábados de 10 a 2 de la tarde para que puedan acercarse. El último día va a ser el 12 de diciembre, o sea, sería lunes, martes, miércoles. Muy bien, ¿algún requisito para aquellas personas que quieran formar parte? Bueno, aquí tienen que traer su credencial de elector, su acta de nacimiento, su CURP, su RFC, su escolaridad, el debe ser de secundaria, el certificado de secundaria es lo más viejito, lo más anterior que se puede hacer y el comprobante de domicilio. ¡Gracias!